Hacienda de Tierra Blanca José Francisco era el nombre de aquel rico potentado Igual robaba un caballo que una punta de ganao Una vez que lo agarraron con el cuerpo de delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Con un palazo en el pecho no era posible escapar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la targa y seis en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que les robe a los ricos no llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola Fin de Tierra Blanca Gracias.